¡Qué bueno, qué bueno! Este... Ok, ok Tú ahí, tú ahí Y luego... Acá Luego te quito a ti ¡Ey! 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 Vamos a... Ahora sí vamos a alimentar a las vacas, pobres vacas Están muriendo de hambre y yo aquí no Yo aquí sigo encontrando, este... Minas por donde sea Al principio no había ni encontrado ni una mina Tuve que hacer la mía Fíjense que si en la mía En la que hice yo Me iba hacia este lado, probablemente encontraba esta Pero bueno ¿Quién quiere comer? Quédense ustedes, vacas tontas No se vayan a salir ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién le entra al trigo? Ustedes con sus trigos bien bonitos ¡Ira, ira, ira! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Tú? ¿Tú quieres? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres trigo? ¿Y tú? ¿Tú también quieres? ¿Y tú? ¿Tú también? Dale, ya te va todo, güey Hijo de su madre, ya me dejaron sin una No, pues ya se amolaron Porque solo quedó uno Tú te mueres Tú te mueres No, tú te mueres ¡Vete! ¿Dónde están las que? Ahora ya no sé ni a quién maté, güey Pues vete ¿Fuiste tú, güey? ¿Vete dónde estás? ¿O qué, qué? ¿Dónde está, güey? ¿Qué es el vato? ¿Has matado como a tres? ¿O qué? ¿Ya está? ¿Qué es el vato? Tú ni modo, te embolaste Por gorda Che, vaca Bueno, bueno Ay, cariño Se me cayó aquel micrófono Permítame, panzeros Ok, listo Vamos a ver cuánto nos dieron Lo que más cuero Un momento ¿Por qué sigo matando vacas Cuando me puedo ir a robar libros del... No sé El tru... Oh, es que yo... Estoy... No sé ¿Por qué me fui a floral? Tengo que acabar el segundo... Segundo... ¿Cómo se dice? El segundo piso Para poder, este... Ah... Ya ni sé ni qué quiero decir Para que se los esté Pero bueno Vamos a quemar El iron En este Y vamos a quemar El... Más piedra O sea que esté Aquí está Y... Vamos a seguir Armando El segundo piso Vamos a ver si puedo hacer más De estos ladrillos Ah, ah, no Acá, acá Ok, 49 Fuerza Vamos a dejar algunas cosas Tengo un buen de cuero Debería hacer más libros Pero creo que no tengo papel A ver, a ver ¿Dónde están los libros? Papel Libros Ok, ocupo papel Y cuero Ok Tengo 30 de papel Tengo cuero Se va a armar chido Se va a armar chido Ey, 10 libros más Let's go Let's go Creo que ya con eso sería suficiente Para hacer un... Ah, ¿cómo se dice? Suficientes libreros Para un cuarto de encantamientos Vamos a seguir armando El segundo piso Y... Entonces Ya vamos a poder Empezar Ah, pero todavía tengo que quitar Todo esto En la... Madre Creo que ya acabé El segundo piso ¿Qué no? Ah, caray No puedo ver Estoy tras... Según yo me estoy moviendo Para ver Pero... Ay, panzer De veras que esto es bien menso Pero bueno Voy a tener que quitar Todo esto Pero ahí está oscureciendo Tengo madera No, no tengo Qué mal pedo Pues a lo que oscurece tantito más Vamos a empezar a quitar esto Panceros Mientras les... Ah, les quiero hacer un comentario Que... Que recuerden Que si me quieran añadir Al Playstation Es... De panzer Nada más T, H T mayúscula H Eh... Minúscula Y luego panzer P con mayúscula Eh... Y lo demás en minúscula Esa es la cuenta Porque de panzer gaming Creo que... Este... Creo que Mario está mandando De panzer gaming Y esa no es Pues nada más quería aclarar eso Eh... Últimamente no he jugado ahorita Con... Con... Con los suscriptores Por... Pues por todo lo que está pasando No en la vida de panzer Pero... Lo voy a decir a caño Es que saque un álbum Que se llame La vida de panzer Pa' que se... Pa' que suene chido ¿No? Pa' que... Suba mi precio Jojo Como... Como DJ Khaled ¿No? Como DJ Khaled Another one Another one Pero bueno Panceros Este... Ya se oscureció Así que ocupo Irme al primer piso A dormir Antes de que me salgan Los mobs acá arriba Eh... Ya poco a poco Va quedando Yo digo que esto No me va a tomar Mucho tiempo Quitarlo Lo que si me está pasando Es que me estoy quedando Sin pala Pero... Este... Eso no importa Porque ya que... Ya que... Como se dice... Ah... Ah... No sé ni que estoy diciendo Ahorita hago otra Más bien es lo que quiero Quiero decir ¿No? Continuamos el episodio Diecinueve Está suave Está chido Y también teníamos Diecinueve de Iron ¿Cuánta experiencia nos dio? Todavía no es suficiente Quiero más Dame más Hoy tenía diecinueve Aquí también de... De... De Iron ¿Qué tengo que hacerme de Iron? Ocupo una espada de Iron No sé por qué tengo una espada Todavía de piedra Pero bueno Hacer... Ah... Que... Eh... Pa... ¿Cómo se llama esta cosa? Pico Pala Hacha Y... Este... Y espada Ahí está Ok Entonces son de refuerzo El pico ya se me acabó Entonces si lo ocupo La espada Todavía no se me acaba Entonces vamos a ponerla aquí Ok Chavales Tengo un montón de piedra Tengo un montón de cosas Que no sé ni qué voy a hacer con ellas Pero bueno Vamos a seguir trabajando Ahí arriba Para que Este proceso Sea más rápido Eh... Déjenme adelantar esto Para que no nos tengan Que aburrir viéndolo Y ahorita Regresamos Chavales Un Chavales 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 Bueno, Paxeros, ya se llenaron todas mis cosas de, principalmente piedra, entonces te voy a tener que dejar, bueno, más bien de tierra también, este, la verdad ya también ya me aburrí de estar quitando todo esto, entonces, voy a seguir con otra cosa ahorita por unos minutos más, para ya terminar el episodio, creo que me equivoqué de, de, ¿cómo se dice? de cuarto, ok, más, más tierrita para ustedes, amigos, ey, 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 ok, ahí está, bueno, con toda esa tierra voy a tener que hacer algo, Paxeros, o simplemente dejarla en los cofres, no sé, y saben que ahorita que estoy viendo esto, me molesta que se vea diferente, entonces vamos a, vamos a poner este acá, vamos a poner este acá, no, noob, hinche panzer, de veras, ok, ahí está, ahora sí ya se ve bonito, y esto también lo voy a tener que quitar, porque no me gusta, no me gusta, vamos, vamos a, vamos a quemar más, este, aquí está más el, ah, ya lo guardé todo, no, aquí hay guijarro, a ver, ah, el iron 26, 45, tengo muchísima, muchísima, muchísima tierra, piedra que diga, y aquí hay más todavía, o sea que ya tengo los, al principio estaba con que no tenía, y ahorita ya tengo hasta de sobra, eh, entonces eso va a ser un problemilla, según yo, pero bueno, ah, mira, o sea que hay otro, vamos a esperar a que se queme eso, que más tengo que hacer, ocupo hacer ventanas, estoy quemando esa tierra, esa tierra, esa piedra, pues si no nos vamos a quemar más, pues, digo, ya que estamos aquí, ah, no puedo, anymore, ah, ah, eh, cuánto nos falta, déjenme ir a ver el, el piso de arriba, porque la verdad no tengo, no tengo, no me acuerdo bien cuánto nos falta, no, sí, ya se ve muy diferente, como ves, mucho muy diferente, y todavía más piedra, en la madre, ah, sí, ya va quedando, ya va quedando, el problema es que no sabría bien ver las dimensiones, sí, por qué llegó, ya está ahí arriba, amiguito, pobrecito, mira, antes de que se vaya, no, por qué, ven, ven para acá, te quiero en mi casa, ven, 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 por qué, ven, 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 por qué, ven, iba a tener que quitar toda esa tierra de todas maneras, así que, por qué, ven, 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 Les digo que es todo por la episodio del día de hoy Espero les haya gustado, si les gustó Por qué no dejad sus pulgadas arriba, sus comentarios O si se suscriben a este hermoso canal para ver más Minecraft para el Playstation 3 No olviden tampoco publicar este video Con sus amigos, amigas, perros o guacamay Espero que ustedes quieran Y este Déjenme Alimento a los porquensios de acá Eso va a ser de noche otra vez En la mano Y qué más No, pues creo que ya Son los mejores, panceros Gracias por ver una vez más Nos vemos en la siguiente Pero antes de decir el bye Tengo que alimentar a estos vatos Aunque en realidad solo puedo alimentar a dos Tú y tú porque están más cerca Órale Fornicate Ahora sí, panceros Gracias por ver, son los mejores Bye